Por alguna razón, alguien me envió una caja misteriosa a mi casa. Tengo mucha curiosidad por abrirla y descubrir de qué se trata. Problems, ¿todo bien? ¿Quién eres tú? Hay alguien aquí adentro. Soy tu versión femenina, Problems. ¿No lo sabías? Obvio que no, de repente aparece una caja en mi casa. Ahora la caja dice que es mi versión femenina. Espera, ¿cómo así? Yo tengo una versión femenina. Claro que sí, tonto. Todas en la clase lo tienen. Oye, espera un segundo, Problems. ¿Tienes una versión femenina? ¿Está dentro de esa caja? ¡Quiero ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Calma, Stick. Ni yo he abierto y ya quieres abrir frente a mí. Pero esta vez tengo tanta curiosidad como tú, Stick. Es... ¿Señorita Problems? ¿Problems femenina? Sí, no sé quién eres. Puedes salir de la caja y aparecer ante nosotros, por favor. Por favor. No, señor. Solo me tendrá cuando descubra la versión femenina de todas las demás. ¿Qué? ¿Stick, también apareció una caja misteriosa en tu casa? No hay problema. Nuestras versiones femeninas no están aquí. Que de todas maneras, la chica dijo que de alguna manera tendría que averiguar la versión femenina de todos ustedes. Incluida mi hermana. No sé cómo va a funcionar esto. Sí, debe ser la versión masculina, ¿no? Puede ser. Ahí sí. Ella podrá revelarse ante mí. Y como soy muy curioso, ustedes me ayudarán en esta tarea. Y empezará exactamente... Oye, Cadu. ¿Me puedes mostrar tu versión femenina? ¿Sí? Toma aquí, Problems. Eso. Este es el mapa para que la encuentres. Puedes ir sin mibe. Yo no voy. Eh... ¿Pero por qué no quieres ayudarme, Cadu? ¿Por qué tienes un mapa de ella? En realidad, esto es solo un mapa común, pero no quiero verla nunca más. ¡Nunca más! Y chico, parece que me metí en un lío. Bueno, es que si no quieres ayudarme, será imposible encontrarlo. ¿Verdad, Cadu? No se puede ganar todas. Lo siento, caja, pero hoy no voy a poder... Para hacer lo que estás pidiendo, tendrás que quedarte ahí dentro, ¿vale? Ven a pensar. Lo resolverás sin problemas. O mi versión masculina es un cobarde total, ¿eh? ¡Pum! 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 Es el debilucho. ¡Claro que no! Cualquier desafío que me des... Cadu, cambié de opinión. Estaba siendo muy tranquilo contigo. Vas a ir, ¿vale? Ah, qué fastidio. No quiero, no quiero, no quiero. Sí, Cadu. Ah, está bien. Pero te vas a arrepentir. Lo digo en serio, ¿eh? Ah, hemos llegado. Aquí es donde vive ella, Problemas. Muy diferente de esta casa. Ella vive más o menos en el campo. Ya lo estás entendiendo, ¿verdad, Problemas? Ella... Ella no tiene nada que ver conmigo. Nada. Pero es exactamente así como funciona, hombre. Los opuestos se atraen. Déjame ver quién vive aquí. ¿No entiendes? Ella es todo lo contrario a mí. El opuesto. Es insoportable, tío. Creo que estás exagerando, Cadu. Déjame hablar con ella. Ah, sé bienvenido a mi casa. Siéntete libre. Pues, Cadu, no entendí, tío. Ella parece ser muy simpática. ¿Por qué todo ese odio, eh? Presta atención, Problemas. Ella ya va a empezar. ¿Qué? ¿Quieren entrar a tomar un juguito de coco, chicos? ¡Pueden venir! ¿Jugo de col? ¡Sí! ¿Todo bien contigo, Cadu? El jugo de col, Problemas, es lo que más odio y es su favorito. Ya no lo soporto más. ¿Puede servirse el jugo que está servido? ¡Este jugo es delicioso! Desmagnífico, sí. Levanta la cabeza rápido para el video. Qué guay tiene la carita igual a la de Cadu. No, no puedo. Ven aquí, por favor. Oh, Cadu. ¿Qué es esto, Cadu? No, tampoco es para tanto, ¿verdad, Cadu? ¿Qué estás haciendo, chico? Para con eso, para. Estoy poniendo fin a esto. Voy a volar la casa con ella adentro. Perdón, pero ya no aguanto más. Ella es muy descortés, por el amor de Dios. Tranquilo, Cadu. Debe haber otra solución que no sea volar la casa, ¿no? Cadu. Dame solo cinco minutos para que la haga más delgada, ¿vale? Ya vuelvo. Voy a esperar diez minutos, problemas. Diez minutos, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? Eh, hola, Cadu. Mujer, eh... El juguito de col se está enfriando. ¿No lo va a tomar? Sí, antes de que tome este delicioso jugo de col rizada, ¿puedes venir conmigo, por favor? Vamos, vamos, háblame, ¿está bien? Solo repite lo que digo. Buenas tardes. Buenas tardes. No, 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 no. No es así. Quiero que digas... Buenas tardes. Buenas. ¡Ah! Eso no funcionó. Esto es un tarro de miel, una comida muy deliciosa. Y cuando la comida está buena, ¿qué dices así? ¡Qué bueno! Sí, es... 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 bastante genial, pero tal vez deberías decir algo más formal, como por ejemplo, esta comida está deliciosa. ¿No te gustó? Yo siempre tengo otra frase para elogiar las cosas. Es algo así, desmagneífico. Creo que... ¡Cadu! ¿Qué estás haciendo, Cadu? ¡Espera, Cadu! No puede ser magnífico, problemas. No hay manera. Voy a explotar esto. Quédate firme. Sé que tienes un estilo. Hablas más elegante. Más refinado. Vistes traje y tal. Y ella es del campo. Pero eso es lo que es genial. Imagina si todo el mundo anduviera con traje, pantalones y hablara magnífico y elegante como tú. ¡Vaya! ¡Sería magnífico! Que no, Cadu. La gracia es que las personas tengan diferencias. Por eso tenemos la pandilla de Problems, chico. Imagínate si todos hablaran y hicieran zoom ahí. O si todos fueran tontos como Stick. Nadie lo soportaría. Vaya, Problems. No había pensado en eso. De verdad, las diferencias hay que respetarlas, hombre. Tienes razón. ¡Hola, Cadu! ¿Quieres venir a tomar un jugo de col? ¡Este es magnífico! Problemas. Vámonos antes de que yo deje de respetar. ¡Vamos! Ya me voy. Déjame solo tomar una foto de ti, chica. ¡Claro! Bueno. Entonces ya ha sido descubierta. Ya tomé la foto y listo. Ya revelé la versión femenina de Cadu. Ahora puedes revelarte. ¿Por favor? Obviamente no, Problemas. Sabes cómo funciona. Tienes que mostrar a todas las otras chicas primero. Ah, pues estás bromeando, ¿verdad? Por curiosidad, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Problemona. No sé si me gusta mucho ese nombre. Y el siguiente es el Zoom Astronauta. Entonces me encantaría conocer tu versión femenina, hombre. ¡Pero es solo femenina! ¡No! 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 ¡Sí! Tu versión femenina, amigo. Vamos, muéstrala ya. ¡Ay, está bien! Lo muestro, sí. Ja, ja, ja. Tengo una pregunta, amigo. ¿Quién es esa chica allá? Azunete Problems. Ella es linda, ¿no? No sé. Voy a verlo de cerca. ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Quieres acercarte? ¡No, no! Para mí es fácil, Zoom. Tú estás nervioso, pero yo solo me acercaré y tomaré una foto. Ella parece ser... Por favor, por favor. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Hola, amigo. Estoy en medio de una misión aquí. Ah, yo también estoy en medio de una misión, pero te daré otra. ¿Cuál? Necesitas ayudarme a conquistarla. ¿Qué? Sí, estoy hablando en serio. No soy muy bueno hablando, ¿sabes? He vivido solo durante muchos años. No sé cómo acercarme a ella. No, Zoom. Pero ya eres bastante mayor. Resuelve tus problemas, ¿verdad? Tengo que seguir aquí, chico, que estoy en una misión. No, no te vas. Me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque eres un buen amigo. Tenemos un grupo increíble. Y tienes que ayudarme. Punto final. Ah, de acuerdo. Si fuera tú, dejaría de gritar porque te estaba mirando. ¿Qué, qué, qué? Para, a ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? Oye, habla con ella. Dile buenos días, ¿no? Pregunta cómo está y preséntate. ¿Ok? Buenos días. ¿Cómo está ella? Me presento, ¿de acuerdo? Eso. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está ella? Preséntamela. Buenos días. ¿Cómo está ella? Preséntamela. Buenos días. ¿Cómo está ella? Preséntamela. ¿Qué? Creo que hice todo mal, chico. Ya hice todo mal. No sé hablar. Oh, Problems. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo hago para reiniciarla? Porque después de esta vergüenza, no quiero volver allí, ¿sabes? Se puede reprogramarla, darle un reinicio. Ella no es un robot, amigo. Estás bromeando. Ella es un ser humano. Ve y hazlo bien. Ella no debe estar entendiendo nada. Dile que fue una broma. Rompe el hielo. Fue una broma, jaja, para romper el hielo. Está bien. Fue una broma, jaja, para romper el hielo. Fue una broma, jaja, para romper el hielo. Esta entrada está permitida solo para astronautas capacitados. Esta entrada está permitida solo para astronautas capacitados. ¿Qué? ¿No sabes quién es él, niña? Soy un astronauta. ¡Le voy a mostrar! ¿Sabes con quién estabas hablando? Es el astronauta Zoom. Es el mejor astronauta del mundo. Ha salvado mi vida muchas veces. Es increíble. Es verdad. Ahora vamos a ver si va a funcionar. ¿Zoom astronauta? Bueno, yo soy una patrullera del Comando Estelar. ¡Paténtalo! Problems es mi patente ese. No me está gustando esto. Aquí no. Está dos niveles abajo de ella. Vi muy mal a ese tal Zoom astronauta en el Comando Estelar. Si me permiten, voy a seguir organizando mi nave. ¿Qué? Mi archienemigo Buzz Lightyear. No lo puedo creer. Problema, si tenemos que quemar esa nave. Ay, gente. Estoy tan enamorada de Buzz Lightyear. Es un astronauta de verdad. Ah, mi enemigo Buzz Lightyear. No. Amazon, el rechazo puede ser triste, chico. Pero más triste que eso, Zoom, es el rechazo de nunca haberlo intentado. Al menos lo intentaste, amigo. Ahora con permiso voy a tomar la foto, ¿vale? Con permiso. Entonces, ¿problems? Ven aquí. Antes de eso me vas a ayudar a recuperarla. O sea, vamos a reemplazar su amor por ese Buzz Lightyear falso con astronautas. ¿Por qué sigues en eso? ¡Desapégate! ¿Desencantado de qué, chaval? Yo ya llevo en esto unos cuantos miles de millones de años. Te traje aquí al gimnasio, chico. Porque si quieres conquistarla, tienes que mejorar tu físico, ¿no? Eso es lo que te falta para el Buzz Lightyear. Déjamelo a mí. Vamos allá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tranquilo. Calma. Zoom, zoom, zoom. Solo lo lograrán con meses. No sirve de nada tener tanta prisa. Intentar hacerlo todo rápido. Tomará mucho tiempo hasta que te pongas fuerte, ¿eh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Creo que estoy listo. Espera. ¿Cómo lo conseguiste tan rápido? Vamos. No importa. Ella está allí. Solo ve, chico. Muestra tu potencia. Voy muy despacito aquí, mira, para mostrar mi pose. Tranquila. ¿Qué está haciendo? He llegado. Ay, Igor. Eres tan lindo. Me encantan las personas lindas. Ay, ay. Me pongo tímido. De nada. Gracias por el cumplido. Soy adorable. Zoomnet, me encanta ayudarte. Problems. Voy a llorar. Me mentiste. Wow, Igor. Zoom te ve hablando con Zoomnet. Ella es tu amor. Eh, Problems. Ya tengo a otra persona amada. La dejé ir, ¿vale? La rechacé. Chao. No quiero hablar más. Pero, ¿quién será esa chica, eh? Bueno, de cualquier manera, creo que ahora puedo tomar una foto. Donete. ¿Qué pasó? Puedo tomar una foto de ti, la astronauta más brillante del comando estelar. Sí, soy yo. Yo soy, positivo y operante. Perfecto. Buena captura. Muchas gracias por revelar otra de las versiones femeninas. Y la próxima será la de Mel. Cuéntame, amigo. Sin ningún problema. Ven, ¿cómo te lo voy a mostrar? Chicos, sígueme. Nuestra Problems. Estoy muy ansioso por presentártela. Su nombre es Melody. ¡Qué día! ¿Cómo puedo conocerla? ¡Qué bien! Finalmente uno va a ser fácil. Entonces, te voy a pasar la dirección, pero no puedo ir contigo. Tengo unos compromisos aquí en casa, ¿entendés? ¿Por qué no puedes venir conmigo, Mel? Ya te dije, no puedo. Tengo que cumplir unos compromisos aquí. ¿Crees que la vida es fácil? Ah, aquí está la dirección. Gracias. Bueno, esta es exactamente la dirección a la que Mel me trajo. Así que veamos qué hay para... ¿Hola, Melany? Hola, Problemas. Soy Melanie. ¿Eh? Sí. ¡Melany! ¡Estás segura! ¡Tu voz! ¡Estás ronca! ¡Hola! Perdón, estoy resfriado. Y también tengo tos. ¿Resfriado? ¿No eres una niña? Resfriada, no te limpies el oído. Parece un Mel con peluca. ¿Qué está pasando aquí? Yo, 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 con todo respeto. Quiero dar la prueba de que eres Melany. ¿Puedes darme tu identificación, por favor? ¡Ah, pero claro, amigo! ¡Es mi identidad! ¡Puedes tomarla! Está bien, entonces. Nombre Mel, edad 18, nacionalidad Brasil. ¿Tú no eres Melany? No, no. Es porque Mel es el apodo de Melany. ¿Verdad, tonto? Deberás estar bromeando. Ah, amigo, es claramente Mel vestido de mujer. Este tipo está tratando de engañarme. ¡Loco! Entonces, Melany, quiero volver a la casa de Mel. ¿No quieres acompañarme? No puedo. Tengo un compromiso. ¡Adiós! Aquí es obvio que no puedes ser la misma persona. Una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Mira, chaval, ya sé lo que vas a decir. Me cansé de este tipo de bromas. ¿Qué estás haciendo? La situación es seria. Por favor, ¿me puedes mostrar tu versión femenina real? ¿Qué? Pero ya lo revelé. ¡No entiendo! Dime la verdad. ¡Estás loco! ¡No entiendo! ¿Me vas a engañar? ¿No? No me importa, tío. Voy a buscar tu versión femenina solo. ¡Adiós! Por el amor de Dios. Él trata de engañarme, tipo tonto. Entonces estuve buscándola por la ciudad. Era allí, mano. Puede ser. ¡Ven aquí, niña! ¡Ven aquí! ¿Eres la versión femenina de Mel? ¿Por qué estás corriendo de mí? ¡Ven aquí! ¡Vuelve aquí! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! Entonces eres tú quien está acosando a esa pobre mujer, ¿verdad, bicho raro? Sí, entiendo. No, es por una razón noble. Necesito saber. ¿Eres la persona femenina de Mel? Sí. Perfecto. Te voy a enseñar lo que hago con los que siguen gente en la calle. Lo juro, soy inocente. Por favor, sácame de aquí. Eres un tipo afortunado, ¿verdad? Vas a ser liberado. Dos amigos tuyos pagaron tu fianza. Amigos, ¿qué amigos? ¿Quién fue? Muchas gracias. ¿Qué? Y listo. Y mira, Melanie, ya pagamos tu fianza, ¿verdad? No, Melanie, entra y ocúpate. Espera, ¿entonces no eras Mel? ¡Soy Mel! ¡Melani! ¿Eres tú Mel? ¡Soy Mel, tu amigo! ¿Por qué? Perdón, me había confundido. Pensé que tú, Melania, eras solo Mel con una peluca, pero me equivoqué. ¡Tonto! No tiene nada que ver que sea chico. No soy bonita. Es muy, muy... Incluso, déjame tomar una fotito. Y listo. La foto quedó increíble y stick. Es tu turno. ¡Ah, ya es mi turno! Eso es. Está bien. ¿Estás triste? Ah, problems, pero voy directo al grano. No conozco a mi versión femenina. ¿En serio, stick? ¿Cómo es eso? Y ahora... Ah, sí que todos ustedes conocen la de ustedes. Presentaron... No tengo ni la menor idea de dónde está la mía. Eso no me pone muy triste, ¿entendiste? Pero relájate, stick. Vamos a encontrar una manera. No te preocupes. Ya lo intenté, pero no es posible. No sé dónde está. Debe estar escondida. Vaya, qué relajado que tiene un plan. Ya estamos en la escuela. ¿Cuál es tu idea? No entendí. Bueno, la idea es muy simple, stick. Tengo aquí, chico, un aviso. Concurso de belleza, mujer verde, máscara de preferencia y la bobona. Mujer de la naturaleza. El lugar es en el patio de la escuela. Y el objetivo es muy simple. Decidir con este concurso. Nosotros la encontramos. No sé si es una buena idea, pero... ¿No hay una opción mejor? Vamos allá. Entonces es Parcelo, que no tiene arreglo. Vamos, es el trabajo. Está bien, está bien, está bien. Y listo, ya estamos aquí de juez. En cualquier momento, personas van a entrar por esa puerta. Y seguro una de las chicas será tu versión femenina, estoy seguro. ¿Sí? Viene la primera. Buenos días, señorita. Hmm, stick. Creo que no es ella, ¿verdad? Ay, ¿por qué no? No tiene máscara, tiene cabello, tiene una cara que no tiene nada que ver contigo. No parece ser tonta, no tiene nada que ver, no. No, vale, está bien, sí, sí, está bien. Adiós, señorita, estás despedida. Y empezaron a entrar varias chicas, pero ninguna era la correcta, amigo. Sí, stick, esta tampoco parece ser ella, hombre. Puedes irte, chica, muchas gracias. Puedes irte. Gracias. Valeo. Ay, en serio, muchas gracias por ayudarme. Pero creo que nunca la encontraré. Necesito ir a mi casa a pensar un poco, vale. Gracias, adiós. Adiós, stick, ya que stick está acabado, hermano. Pobrecito, no quiero verlo triste así. Voy a tratar de ayudarlo. Entonces es así, niña. Parece que la versión femenina de stick no existe. ¿Cómo podrías revelar eso? Ni pensarlo. Claro que existe. Y solo sabrás quién soy cuando descubras su versión femenina. Ay, qué mal. Aún no sé cómo encontrarla. Todavía. Pero al menos sé una manera de hacer que stick sea más feliz. Y mi idea es muy simple. Vamos allá. ¿Podrías hacerte pasar por stick para hacer un poco más feliz a stick? Luego lo resolveré con él. De verdad lo creo. Hola, hijo. No entendí. ¿Qué es stick? Es la versión femenina del sticker. Solo es un disfraz, ¿entiendes? No te vas a poner la máscara y ser verde. Está bien, pero quiero algo a cambio, ¿eh? Está bien, mamá. Sin problema. Hijo, no sé si quedó bien. Sí, yo tampoco sé si quedó bien o no, mamá. Pero tiene que ser así. Vámonos. Hermano, está aquí. Encontré tu versión femenina. Hola, stick. Dios mío. Es ella de verdad. Realmente se parece mucho a mí. Incluso a la máscara. Sí, parece mucho. Sí, es ella. Estoy muy feliz. Llámala para tomar un café. Ven, ven, llama. Pero es así. El truco es que te quedes en su casa. Sí, mantener las apariencias, ¿vale? Él está feliz. Funcionó. Sal de en medio. Bueno, por lo visto todo está bien. Mi mamá se está comportando, hombre. Qué alivio. Eso me alegra, amigo. Stick. Este café está maravilloso. Mucho más sabroso que el de mi hijo. ¿Qué? ¿Cómo así, hijo? Robocop. Hijo, ¿qué? Creo que hubo un problema aquí, ¿eh? Claro, mamá. Lo hiciste perfecto. Plan. ¿Qué plan? Eh. Cuéntame todo. Yo, 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 yo lo intenté. Ah. Realmente creí que era una versión femenina. Necesito un tiempo para pensar. No me sigas. Stick. Espera un momento. Vuelve aquí. Eh, Stick. Por favor. Para. Todavía estoy buscando tu versión femenina. Esta vez funcionará. Ah. Probablemente ella debe haber muerto, ¿vale? Es imposible que esté por aquí. Hola, gente. Llegué. Estoy muy atrasada. Stick. Stick. Eh, espera. Eh, Stick, ¿así eres tú? Es solo mío. Sí. Además de ser un poco tonta, llegó un día tarde al evento. Definitivamente es ella. Ay, Dios mío. No lo creo. Finalmente te encontré. Wow, qué bien. Pero también es verde. Y ella también tiene una máscara muy parecida a la mía. Uy, uy. Ya me cansé. Adiós. Problemas. Gracias. Ay, por el amor de Dios. Bueno, al menos ahora tengo mi foto. Y ahora, chico, ya tengo cuatro. La siguiente es mi hermana. Hermano, estoy muy emocionada. Aún no conozco mi versión masculina. Pero la conoceré junto contigo. Quedé con mi versión masculina. Nos vemos en esa casa en cinco minutos, ¿entendido? Bueno, conocerlo entonces. Vamos a esperar. Ay, estoy muy emocionada. Ya están llegando. También estoy muy emocionado por conocerlo. Pero, oye, ¿cómo será la versión masculina? De Melcinha, ¿eh? Y ahí viene Melcinha. Él va a entrar. ¿Soy yo? Hola, Melcinha. Soy tu versión masculina, Melcinho. Un placer conocerte. Fue un placer conocerte. ¿Cómo así? Literalmente eres yo. Qué bueno, qué guay. ¡Ah, no! ¡Lo odié! ¡Mi versión es así! ¡No lo creo! ¿Te gustó, amorcito? Increíble. Solo puedes estar bromeando, ¿no? Eres ridículo, ridículo, ridículo. ¡Me voy! ¡Adiós! Espera. Déjame tomar una fotito tuya. Gracias por la foto. Es un placer. De nada, amigo. Quiero ser tu amigo. Eres increíble. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Y esta conversación duró unos 10 minutos más. Y con eso está aquí la versión de Cadu a Zoom de la miel del estic de Melcinha. Y ahora solo falta revelar la mía que quiero saber mucho y ha llegado el momento. Todos esperaban. Es hora de ver quién es ella. Mi versión femenina, por favor, sal de esa caja. Bueno, Problems. Felicidades lo mereces. Creo que llegó la hora de revelar. Ah, estoy muy emocionado, amigo. ¿Cómo será ella, viejo? ¿Será como yo, pero con cabello bonito? ¡Sí! Soy yo mismo. Finalmente me he revelado. Eres un mapache. No, soy un oso. Pero eso no viene al caso. Ah, y finalmente te encontré, mi amada. Te esperé por tanto tiempo. Te amo. Bueno, entonces eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado el video y adiós. ¡Suscríbete al canal!